Por ser tan cruel conmigo Lo que sentía por ti mataste Te olvidaste de cuanto te amaba Y de todo lo que yo te daba A la basura lo nuestro mandaste Esperando siempre una llamada Me quedaba esperando muy triste Para cuando de mi te acordabas Un minuto de hablar y colgabas No escuchabas lo que quería decirse Y todos los fines de semana Con tus amigas te la pasabas Y si quería salir contigo Me mandaba siempre a la fregada ¿Por qué tiene que ser así la vida compadre? Cuando empezamos a andar juntos Recuerdo siempre fui atento Siempre fui yo muy detallista Con flores siempre a nuestras citas Hoy todo eso se lo ha llevado el viento No quiero odiarte Tampoco engañarte Así es que hoy Lo nuestro termina Cuando te bajes de tu nube Te darás cuenta De quien fui yo en tu vida Y no te at stewards Y no pese de tu nube